Este año se van a desarrollar 12 módulos, para lo cual hemos abierto una convocatoria a toda la comunidad universitaria para que se presenten en calidad de docentes o propuestas académicas, equipos de distintas facultades, con la posibilidad de que participen también graduados de nuestra universidad. Y bueno, hasta el día 30 de marzo estamos receptando las propuestas que en realidad consisten en la presentación de un currículum y una propuesta académica de acuerdo al módulo en el cual quieren desarrollar sus actividades. Y el día 8 de abril estarían iniciando en el Centro Cívico, sistemáticamente cada 15 días, todos los sábados, este espacio de formación. ¿Estos módulos abordan ejes temáticos específicos? Sí, están dirigidos puntualmente al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa en todos los ámbitos, digamos. Son 12 módulos que contemplan desde análisis de nuevos proyectos, marketing, o sea, muchísimos elementos o instrumentos que entendemos o que los especialistas entienden que para una pequeña y mediana empresa son muy necesarios. ¿Y hacia dónde se tienen que dirigir los interesados en presentar propuestas? Las propuestas se presentan por correo electrónico o personalmente en la Secretaría de Planeamiento o por correo electrónico a la cuenta del Centro de Cultura Emprendedora, que es cce.rec.unrc.edu.ar.